La Comisión Europea acusa a Bielorrusia de enviar refugiados a la frontera con Lituania para presionar tanto al país báltico como a la Unión Europea. Creen que es una respuesta a las sanciones que Bruselas impuso contra Minsk por la represión de la oposición y el secuestro de un avión comercial. La situación es muy preocupante. Hasta ahora hemos contado que han llegado 22 veces más inmigrantes irregulares a Lituania y la última semana llegaron más de mil. El régimen de Lukashenko está utilizando e instrumentalizando a los inmigrantes para ejercer presión política. Les está facilitando que crucen la frontera con Lituania. La mayoría de los migrantes son ciudadanos iraquíes que vuelan a Minsk desde Bagdad y Ankara. El viernes pasado, Lituania comenzó a construir una barrera con alambre después de 550 kilómetros de largo en su frontera con Bielorrusia. El presidente del Consejo Europeo visitó la línea fronteriza y ahora la Comisaria Europea de Interior pide a Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras, que intervenga rápidamente. Espero que Frontex pueda enviar lo antes posible más guardias y funcionarios fronterizos para ayudar en las fronteras lituanas, enviar patrullas, helicópteros y cualquier tipo de apoyo que se necesite ahora en la frontera. No es la primera vez que terceros países instrumentalizan la migración para presionar a la Unión Europea. Bruselas acusó a Marruecos de hacer lo mismo con España hace pocas semanas. Para mi país no tiene precedentes, pero para Europa no es la primera vez que un país europeo se enfrenta a este tipo de crisis, en la que los refugiados se utilizan como arma política para cambiar las políticas del país. Hemos visto a Finlandia enfrentarse a esto antes, a Grecia, recientemente a España y ahora a Lituania. El ministro lituano pide una estrategia europea común para hacer frente a estas amenazas políticas híbridas. Pero también reclama un quinto paquete de sanciones contra Bielorrusia.